Muy buenas tardes, los saludos son las 17 horas y esto es Abra Noticias Express. La Secretaría de Turismo presentó la aplicación móvil ECT con la finalidad de contribuir a la digitalización del mercado de los prestadores de servicios e impulsar el consumo local. En la sala de cine Miguel Enelira, la Secretaría de Turismo Anabel Alvarado Varela explicó que la aplicación fue creada por emprendedores tlaxcaltecas como una solución para los prestadores de servicios turísticos y negocios locales que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Con el lanzamiento de la app ya disponible para los sistemas operativos de iOS y Android, la sector pone a la vanguardia Tlaxcala como el primer estado que digitaliza los servicios de negocios y personas físicas que venden algún producto o servicio. De acuerdo con el reporte del 26 de noviembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 123 personas recuperadas, 2 fallecimientos y 29 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y 3 en otras entidades. De esta manera, el estado registra 6.354 personas recuperadas, 8.934 casos positivos y 1.326 fallecimientos. Ante la suspensión de los Juegos Nacionales, el judo tlaxcalteca mantiene actividades de cara al próximo año. Miguel Muñoz, responsable de este deporte, señaló que ha sido un año difícil para entrenadores y atletas. Tras la aprobación en el Senado del dictamen de reforma constitucional que elimina el fuero presidencial, iniciará el proceso de aprobación de los congresos locales y antes de que concluya el año, se concretará dicha reforma, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma constitucional fue aprobada el jueves y pone fin al fuero presidencial que estuvo vigente por 163 años en México. La reforma surgida de una iniciativa enviada por López Obrador al Congreso consiste en que una vez que entre en vigor, el presidente podrá ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano común y no solo por traición a la patria. Por ello, el presidente la consideró como un gran avance histórico. La líder técnica de la Organización Mundial de la Salud, María Vankerkov, dijo el viernes que incluso si los países en una caída en los casos de coronavirus deben mantenerse vigilantes. Lo que no queremos ver son situaciones en las que se está pasando de un cierre para controlar el virus a otro bloqueo, dijo en una conferencia virtual en Ginebra. Cerca de 61 millones de personas han sido informadas como casos de contagios en todo el mundo y 1.4 millones han muerto. Esto fue Ahora Noticias Express, recuerda que esta y más información la localizas en www.sndigital.mx ¡Gracias!